Por la luz de tus labios me podría ir muriendo Por tu cuerpo binado de jardines secretos Me estaría mancando en la sombra del espejo Me estaría llorando al acecho en tu tiempo Por tus cinco sentidos me podría ir muriendo El camino a tu lado para mi siempre quiero Entre la multitud adivino hasta el eco De tu paso en la arena atravesando el desierto Y que tu soy yo no 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 Para tu pasto pena el aire nos ayuda en la vida de Para mi siempre quiero Música 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 Para tú más tuve más, el aire no se ayuda en la verdad Para mi empujer todo a dudar sobre ti más que sé ¡Suscríbete al canal! Para tú más tuve más, el aire no se ayuda en la verdad Para mi empujer todo a dudar sobre ti más que sé Con esa cara, cola, al lado de su pecho, ruge de mar ¡Nos de mar! Mi canto sólo habla de la muerte y a qué sería quien me llama 22 años con la vida y la muerte me reclama y a qué sería quien me ama 21 rosas cercenadas y violadas, batillas incontrolables que ahogan de esperanza Muerte, la sangre debe atrasarte, quiere regalarte No sabré que la muerte y la muerte se les va a pedir A mí me gusta el Picasso, yo no sé Ni siquiera ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera A mí me dijeron que siquiera, ni siquiera, ni siquiera No sabré que la muerte y no tenía ni siquiera Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera Los antenos y no se asesinaron Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.